Hola, buen día. En la clase de hoy la idea es terminar con el capítulo 3 de Jackson, o sea, con el tema de métodos de separación de variables para calcular la función de Green. Ya la vez pasada habíamos terminado con separación de variables en coordenadas esféricas y habíamos empezado con las cilíndricas, o sea que en la clase de hoy la idea es terminar con las cilíndricas. Y esencialmente cuando uno hace separación de variables en coordenadas cilíndricas, déjeme que me adelanto un poquito, pero en coordenadas cilíndricas vamos a tener la variable Z, el ángulo phi y la distancia radial medida perpendicular al eje Z. Cuando uno hace separación de variables las funciones en Z y en phi son simples exponenciales, o sea que es muy sencillo. Toda la complicación está en la dependencia respecto de la coordenada radial. Y cuando uno reemplaza una exponencial en Z, una exponencial en phi, una función en R, lo que encuentra para la función de R es la ecuación de Bessel, donde la M está determinada, acá hay un error, esta debería haber sido una N, esta N está determinada por la parte angular, o sea uno asume que la parte angular va como E a la I N phi y eso es lo que determina la N. Por supuesto, si uno está usando exponenciales complejas en vez de senos o cosenos, esta N podría ser positiva o negativa, pero lo único que aparece en la ecuación de Bessel es el N cuadrado. Así que no hay ninguna pérdida de generalidad si uno simplemente trabaja como si la N fuera positiva, porque con el signo opuesto de N la parte radial es exactamente la misma. La parte radial depende de N, pero solamente a través de N cuadrado, no depende del signo de N. O sea que en todo el resto de la clase, el índice, el orden de la función de Bessel, en todo el resto de la clase lo vamos a asumir positivo. Como de todas formas también va a ser un entero, porque estamos asumiendo que el potencial es univaluado, o sea que es una función periódica en phi y por lo tanto los únicos valores de N que aparecen son valores enteros. Como de todas formas N es un entero, la Bessel menos N es a menos de un signo es igual a la Bessel N. O sea que poder ese lado tampoco presenta mayores dificultades. Tengan en cuenta que la notación que estoy usando, el único lugar en el que va a importar el signo de esta N es en la parte angular de la función. O sea en el E a la I, N phi. En todo lo demás estoy reemplazando N por módulo de N y no siempre me voy a tomar el trabajo de hacerlo explícito. La capa viene de suponer, esta viene de la dependencia en Z. Y nuevamente estamos suponiendo una dependencia exponencial. Una dependencia exponencial real. Es E a la capa Z o E a la menos capa Z. Todavía no estamos haciendo un desarrollo de Fouillet en Z. Eso es un tema que presenta una pequeña complicación y que va a aparecer más adelante en esta misma clase. O sea que una vez que uno sabe que fue lo que eligió para la dependencia angular, que fue lo que eligió para la dependencia en Z, conoce los dos parámetros que aparecen en la ecuación de Bessel. Y ahora se trata simplemente de resolverla. Y fundamentalmente de encontrar dos soluciones linealmente independientes para esta ecuación. Cosa que realmente estemos seguros que tenemos suficientes funciones como para poder desarrollar cualquier dependencia radial que aparezca. La ecuación de Bessel es un problema de Stroum-Ubill, en que P es igual a Rho. ¿Se acuerdan de los problemas de Stroum-Ubill? Son estos, son los que se pueden escribir de esta manera. Yo tengo un operador que es desde XP desde X menos Q. Y lo que estoy buscando son los autovalores de ese operador y sus autofunciones. P, Q y Rho son funciones reales y el problema está definido en un intervalo de la recta real, que podría ser toda la recta real o una semirrecta o un intervalo estricto. Entonces, la ecuación de Bessel es un problema de Stroum-Ubill, donde la función P y la función Rho son iguales entre sí, es R, la función Q es N cuadrado sobre R, las tres son funciones reales y además son funciones reales positivas, lo cual determina que los autovalores tienen que ser positivos, lo cual está muy bien porque el autovalor correspondiente es K cuadrado. O sea que si nos diga que hay un autovalor negativo sería un problema. Bueno, eso es una de las cosas que tengo que discutir. De esta ecuación, la vez pasada encontramos una solución, funciones de Bessel, que son soluciones reales, la ecuación es lineal, admite, aunque todos los coeficientes son reales, la ecuación admite soluciones complejas. Pero si tengo una solución compleja, la parte real y la parte imaginaria por separado son solución. Las JN son directamente soluciones reales que tienen la propiedad de que son acotadas cuando R tiende a cedo. Vamos a ver que cualquier otra función, cualquier otra solución real de esta ecuación que permanezca acotada cuando R tiende a cedo necesariamente es un múltiplo de alguna función de Bessel. Y las funciones de Bessel lo que las hace únicas es que hay una elección de normalización. que se le pide la función de Bessel que cuando R tiende a cedo, tiende a cedo de esta manera en particular. Bueno, si N es mayor que cedo, si N es igual a cedo tiende a 1. Gama de N más 1 es una forma rara de escribir N factorial, cuando N es un entero no negativo. Lo escribí de esta manera porque de esta manera queda claro cómo generalizar esta ecuación cuando N no es un entero. Y en el caso cuando R tiende a infinito, esencialmente es una oscilación armónica con un desplazamiento respecto de K.R. Este desplazamiento de fase es extremadamente importante, pero la importancia de esto se ve clara cuando uno está estudiando los lema de dispersión. No va a quedar claro en este contexto. Y hay un envolvente, pero es un envolvente muy suave, mueve como 1 sobre raíz de R, que realmente es una manera extremadamente suave de de K.R. Entonces, tenemos una solución de esta ecuación, pero con una solución no podemos estar seguros que tenemos suficientes funciones como para desarrollar cualquier dependencia radial que pudiera parecer un problema. necesitamos la segunda solución de la ecuación de Bessel que sea independiente, linealmente independiente de la J.R. O sea que no pueda armar ninguna combinación lineal de mis dos soluciones que sea idénticamente 0, salvo la combinación lineal trivial en que ambos coeficientes son 0. Todo esto lo vimos la vez pasada. ¿Hay alguna pregunta? ¿Alguien que me escriba algo? Hace un ratito yo les mandé el PDF, lo postee en el Classroom. No sé si lo vieron. Hace más o menos una hora de lo postee. Bien, bárbaro. Bueno. Entonces arrancamos. Ahora sí. Todo esto lo habíamos visto la vez pasada. Ahora sí arrancamos con cosas nuevas. Bueno. Si tenemos dos soluciones de un problema de Sturm-Lewin, con el mismo lambda. O sea, si es el lambda distinto, ya sabemos que directamente son ortogonales entre sí. O sea que nunca podrían ser linealmente dependientes, salvo que alguno de los dos es la solución nula. O sea que si f correspondía a un lambda y g correspondía a un lambda distinto, hay nada que hacer. Ya sabemos que es una independiente. Pero ¿qué pasa si es el mismo lambda? Ahí la cuenta que habíamos hecho no nos... Obviamente no nos dice que sean ortonormales. En particular f y g podrían ser la misma función. O sea que obviamente no estamos seguros de que sean ortogonales. Entonces, ¿cómo podemos saber si son independientes o no? Estoy yendo despacito porque está llegando gente. Así le estoy dando tiempo de que se agreguen. Bueno, ¿cómo podemos saber que dos soluciones, Sturm-Lewin, con el mismo autovalor sean o no sean independientes? Bueno, para empezar vamos a agregar una hipótesis y es decir que para un físico es trivial, pero que bueno, hay que hacerlo. Y es que vamos a suponer que P, Q y R sean sus funciones suaves. No podemos suponer que sean analíticas, que cada uno tenga un desarrollo en C. En realidad alcanza con suponer bastante menos. Pero bueno, supongamos que son funciones suaves con algún concepto relevante que quiere decir que sean funciones suaves. Entonces, la solución es única si en algún punto cualquiera yo fijo la función y su derivada primera. O sea, si fijo la función y su derivada primera, la ecuación me dice cuánto va en la derivada segunda. Con la derivada primera y la derivada segunda. Tengo una pregunta. Termino la frase y te contesto. Si tengo la derivada primera y la derivada segunda puedo avanzar un cachito. Ahora que avance un cachito en x0 más dx, puedo volver a calcular la derivada, la función y la derivada primera. La ecuación me dice cuánto va en la derivada segunda. Con eso ahora me voy a x0 más 2x, más 2 delta x. Y de esa manera voy avanzando de a cachitos. Lo que hay que demostrar es que el proceso converge a algo cuando delta x tiende a cero. Y ahí es donde uno usa que P, Q y R sean funciones suaves. Cuando encontramos los armónicos esféricos, creo que no buscamos una segunda solución. Cuando también provienen de una ecuación diferencial de orden 2. ¿Por qué acá sí? Porque la segunda solución, en el caso de armónicos esféricos, diverge cuando tita tiende a c o a pi. Si haces la cuenta vas a ver que va como 1 sobre seno de tita a la m. Entonces automáticamente, implícitamente hicimos una hipótesis de suavidad y eso la descartó. Acá vamos a ver que en la práctica, en cilíndricas, en la práctica, la mayor parte de los problemas, de hecho, nos va a alcanzar con las funciones de EBS. De vuelta, porque uno asume que la solución tiene que portarse bien cuando R tiende a cero. Y la que se porta bien es la de EBS. El tema es que en armónicos esféricos le estábamos pidiendo que la función se portara bien en ambos extremos del intervalo. En cero y en pi. Acá el hecho de que pidamos que las cosas se porten bien en cero, bueno, todavía va a ver qué pasa en el otro extremo del intervalo. Que puede ser un radio finito o infinito. ¿Está bien, Nicolás? ¿Se entendió? A ver, Nicolás, decime si... Bárbara. Bueno, entonces seguimos. Entonces, estábamos buscando cuál era el criterio para saber si una función F y una función G eran independientes. Esto es una acotación. La solución para datos iniciales, la solución es única. Si F, lambda y G, lambda fueran dependientes. Esto quiere decir que existe una combinación lineal con coeficientes alfa y beta constantes. Tal es que alfa por F más beta por G es cero, es idénticamente cero. Si yo derivo ambos miembros, la derivada de la función que es idénticamente cero también es cero. Y ahora yo me puedo parar en un punto cualquiera y pensar esta ecuación y esta ecuación como dos ecuaciones con dos incógnitas alfa y beta. Entonces, estoy diciendo que tengo un sistema de dos ecuaciones lineales, esta y esta, que tienen una solución alfa y beta distinta de cero. Y la condición para que eso pueda ser así es que el determinante del sistema de ecuaciones tiene que ser cero. Si el determinante no fuera cero, de vuelta, este sistema lineal tendría solución única. La única solución de estas dos ecuaciones sería alfa igual a beta igual a cero. Entonces, si alfa y beta no son cero, el determinante del sistema tiene que ser cero. Como el determinante aparece en muchos problemas distintos, se le puso nombre, se llama el bronskiano. El bronskiano de dos funciones es simplemente el determinante de esta matriz de dos por dos, la prima obviamente es la elevada primera, que es el determinante de este sistema de ecuaciones. O desarrollando el determinante, es la ecuación 4. O sea, el criterio para saber si G y F son independientes o no, es calcular el bronskiano. Si el bronskiano es cero, son dependientes. Si el bronskiano no es cero, son independientes. Además, si el problema es un problema de Sturm-Lübill, es trivial ver que esta combinación, la función p por el bronskiano, la función p es la que aparece entre las dos derivadas, la función p por el bronskiano es constante. Eso sale simplemente de calcular la derivada de esta expresión. Los términos en que acá tengo la derivada de G y acá tengo la derivada de F, simplemente se cancelan. Los términos en que tengo la derivada de los paréntesis los leo de la ecuación. Como lambda es el mismo para F y para G, también se cancelan y da que la derivada respecto de X de p por W es cero. O sea, que p por W es constante. Eso es muy cómodo porque no tengo que verificar que el bronskiano sea cero en cada punto. Como p por W es constante y en general p va a ser distinto de cero. Si W es distinto de cero en algún punto, va a ser distinto de cero en todos lados. Si W es cero en algún punto, p por W va a ser cero en todos. Va a ser constante, va a ser la constante igual a cero. O sea que basta calcular p por W en algún punto, uno, elegido simplemente porque es cómodo para hacer la cuenta. Y eso ya me da el criterio para saber si dos soluciones son independientes o no. Si bronskiano me da distinto de cero, son independientes. Si no, no. Ese es el criterio que estábamos buscando. ¿Todo bien? ¿Cómo estamos? Ahora se va a empezar a complicar. Así que tomen aire. Esto fue fácil, fue un repaso de ecuaciones diferenciales ordinarias. Pero ahora realmente empezamos. Bien. Bueno. Las funciones de Hank. Nosotros habíamos visto que la función de Bessel, cuando R es grande, es este envolvente por un coseno. El coseno es la parte real de la exponencial imaginaria. Entonces, yo me puedo fabricar funciones, que cuando R es grande, se portan como E a la I, por E a la I capa R, y para que sean más fáciles de comparar con las Bessel, le agregué el mismo corrimiento de fase que tenía el argumento de coseno en la Bessel. O sea que yo me invento dos funciones, no a partir de un dato inicial en algún punto finito, sino a partir del comportamiento asintotivo cuando R es grande. O sea, voy probando hasta que engancho una solución que asintóticamente se porta como yo quiero, y después empiezo a integrar para atrás y encuentro la función en toda la semirrecta real. Además, usando la propiedad de que yo lo calculo donde yo quiero, bueno, lo calculo entre la H1 y la H2, lo calculo en la región en la que vale esta fórmula asintótica. O sea, no necesito tener toda la solución para calcular el Benosquiano. Basta que yo lo pueda calcular en algún punto, ya sé que R por el Benosquiano es constante. Cuando hago esa cuenta, simplemente una cuenta, porque tengo una fórmula para lo que estoy calculando, es simplemente calcular la función insolivada primera. Cuando hago la cuenta, me da que R por el Benosquiano, bueno, es constante, tal como yo esperaba, y no es cero. Con lo cual, ya tengo un par de soluciones que son independientes. Pero ninguno de los miembros del par es una función de Bessel, son las funciones de Hange. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál sería el segundo miembros del par que completa a las funciones de Bessel? Bueno, con el mismo truco que yo usé de calcular el bronquiano de las funciones de Neumann, en la región en que va el desarrollo asintótico, yo puedo calcular el bronquiano con la función de Bessel. Y tampoco me da cero, o sea que la función de Hange es independiente de la función de Bessel. Por otro lado, se ve que por construcción, la función de Bessel es la parte real de la función de Hange. Porque yo tomo la parte real de esto y me queda el desarrollo asintótico de la función de Bessel. La solución de la ecuación que tiene este desarrollo asintótico es la función de Bessel, es la única posibilidad que hay. Así que yo puedo escribir las funciones de Hange, uno o dos, como las funciones de Hange se ve del desarrollo asintótico, lo que son, una es la conjugada compleja de la otra, entonces la H1,2 va a ser la función de Bessel, que es la parte real, más o menos, porque una es la conjugada de la otra, y por otra función real. Esta otra función real es la que se conoce como la función de Neumann. ¿A qué corresponden los superíndices de las funciones de Hange? No, simplemente es un nombre, es para distinguirlas. La 1 es la que va como e a la más i, y la 2 es la que va como e a la menos i. Es solamente notación. ¿Está bien, Martín? ¿Me escuchaste? Bárbaro. Entonces, empezamos con la Bessel, ahora después encontramos dos más, la Hange 1 y la Hange 2. Y ahora encontramos una cuarta función, la Neumann, que igual que la Bessel, es una solución real. El desarrollo asintótico, el comportamiento asintótico de la Neumann, simplemente sale de ser el comportamiento asintótico de la Hange, que obviamente lo conocemos porque así fue que la definimos. Le restamos el desarrollo asintótico de la Bessel, lo que queda es la Neumann. Eso me da esta función. O sea, es igual a Bessel simplemente reemplazando el coseno por un seno. Y como ahora ya tengo a la Neumann y la Bessel en un mismo dominio, o sea, para los seres grandes, puedo calcular el Jacobiano usando los desarrollos asintóticos y efectivamente me da que no es cero. O sea que la Neumann es la segunda solución que estábamos buscando, o por lo menos un candidato a la segunda solución que estábamos buscando. Es una solución real y es independiente de la función de Bessel. Además, como R puede unos quedan constantes, así como yo lo calculé para un R muy grande, lo podría haber calculado para un R muy chico. Claro, en un R muy chico yo sé cómo es la función de Bessel, es R a la N, no sé cómo es la función de Neumann. Pero simplemente la dejo como incógnita y obtengo que cuando R es muy chico tiene que igualar esta ecuación. O sea, en la fórmula de Bessel, donde está la función de Bessel, lo reemplazo por lo que yo sé que es la función de Bessel. Cuando R es muy chico, la Neumann la dejé expresada. Y para que valga esta ecuación necesariamente, si N es distinto de C, la función de Neumann tiene que ir de esta manera. Y fíjense que, tal como yo sospechaba, la función de Neumann se va a diverger cuando R tiende a 0. Por eso, si yo puedo suponer que la solución que estoy buscando es regular en R igual a 0, me alcanza con quedarme con las Bessel. Pero si necesito las dos, la segunda es la Neumann. El caso de N igual a 0 es especial. Lo tengo que definir como un proceso de límite. Y cuando lo defino de esa manera, me queda que para N igual a 0 la divergencia es un poco más suave. Es una divergencia logarítmica. No una divergencia de una potencia de R, pero sigue siendo una divergencia. O sea que la función de Neumann es la segunda solución independiente, pero diverge cuando R tiende a 0. Como finalmente la función de Hanke es la Bessel más la Neumann, cuando R tiende a 0, esta es regular, pero esta diverge y arrastra a la función de Hanke. O sea que cuando R tiende a 0, la función de Hanke, la 1 y la 2 son simplemente más o menos I por la función de Neumann. Así que ahora sí, tenemos completado el par de soluciones. Incidentalmente, ¿Qué pasa si yo hago la cuenta no con JNu, sino con J-Nu? Y en ese caso, si yo hago la cuenta en la región asintótica, la única diferencia entre estas dos funciones es que el corrimiento de fase en una y la otra es distinta. Porque se acuerdan que la fase iba como K-R menos algo que dependía de Nu. El K-R obviamente va a ser el mismo. O sea, lo que cambia es el corrimiento de fase. Así que esta cuenta es muy simple y me termina dando esto. O sea que la J-Nu también es una solución real independiente de la J-Nu. Salvo cuando el seno de Nu por Pi es 0. Y el seno de Nu por Pi vale 0 cuando Nu es cualquier número entero. O sea que en el problema que vamos a ver hoy, en el que los órdenes de las veces son entero, porque son los que vienen del E a la I en Fi, y estamos pidiendo que la solución sea estrictamente periódica en Fi. Hoy, la J-Nu no nos sirve. Pero en otro tipo de problemas, en que Nu no sea necesariamente un número entero, es viable usar como segunda solución independiente la J-Nu. Ahora, la J-Nu, cuando R tiende a cero, va como R a la Nu. La J-Nu y da como R a la menos. O sea que si Nu es un número positivo, de vuelta, la J-Nu es regular en el origen, la J-Nu diverge en el origen. O sea que sigue siendo cierto que la condición de regularidad me determina una única solución, que es la función de Bessel. De todas formas, hoy los padres que vamos a usar van a ser o la Hanke, el H1 y el H2, o la Bessel y Neumann. Y comentario, yo estoy siguiendo la anotación de Jackson, llamarla Neumann N. Pero en general, es casi más común que a las Neumann se les llamen Y mayúscula. O sea que si ven J-Y, la Y es la función de Neumann. No hay mayores diferencias. Bueno, tenemos la solución de la ecuación. Tenemos ahora un sistema completo de soluciones de la ecuación de Bessel para cada capa y para cada M o N. Y ahora entonces podemos empezar a pensar en usar todo esto para encontrar funciones de Green. Y el problema es encontrar la función de Green adentro de una lata. O sea, adentro de una región de forma cuyo contorno tiene su borde, tiene una forma cilíndrica. Va a haber dos tapas planas y una pared lateral que es un cilindro. Así que gentileza de Andy Warhol, que nos diseñó el modelo del dominio en el que debemos encontrar la función de Green. Lo que tenemos que hacer es elegir coordenadas. Obviamente, como no estamos locos, vamos a elegir coordenadas en las que la lata esté centrada. O sea que ponemos el origen a la altura del punto medio de la lata y en el eje de simetría de la lata. Y entonces este va a ser nuestro punto fuente. Y el punto fuente, para encontrar la función de Green, el punto fuente puede estar en cualquier lado adentro de la lata. O sea que va a tener una componente Z que va a variar arbitrariamente entre... Z' va a variar arbitrariamente entre menos H sobre 2 y H sobre 2. La coordenada radial R' va a variar arbitrariamente entre R' Y la coordenada Φ va a variar arbitrariamente entre 0. Φ' va a variar entre 0 y 2π. Y la estrategia que vamos a usar es la misma que usamos para la caja en dos dimensiones. ¿Cómo se demuestra que el sistema es completo? Bueno, es como la paradoja del amigo de Wigner en Mecánica Cuántica. Hay que preguntarle a un amigo, solo que en este caso el amigo tiene que ser matemático. O sea, los físicos nunca demostramos que el sistema es completo. Asumimos que es. La demostración existe. Y para eso tenés que mirar los libros que les pasé la vez pasada. O sea, o el Cudan Hilbert o el Olbert. No me acuerdo si el Olbert demuestra la completitud. Doblemente el Cudan Hilbert sí. Demostrar la completitud no es trivial. Básicamente tenés que... Con los métodos que nosotros estamos viendo uno ve que si va a desarrollar una determinada función como combinación lineal de estas funciones de Bessel y de Neumann, por las condiciones de ortogonalidad que vamos a ver, el desarrollo es único. Lo que tenés que demostrar es que para cualquier función, en una cierta clase de funciones, el desarrollo además converge en alguna norma. O sea, que en realidad la pregunta no es si es completo. La pregunta es si es completo dónde. O sea, cuáles son las condiciones de regularidad que le tenés que pedir a una función para que el único desarrollo posible en funciones de Bessel converja. Bueno, en general, para el tipo de funciones que manejamos en física, que son analíticas, que son acotadas, que son infinitamente diferenciables, los desarrollos convergen. Pero de alguna forma nosotros invertimos la pregunta. O sea, para nosotros el espacio de funciones es la cápsula lineal de la base que elegimos. Y por lo tanto, la demostración de completitud es tautológica. Bueno, ¿te maté o se entendió algo? ¿Pablo? Bueno. Bien, entonces ya definimos nuestro sistema de coordenadas. Más o menos. No, sí. En una región acotada como esta da la intención de que siempre es desarrollable. Los problemas los tenés cuando te vas a funciones raras. O sea, nosotros hoy en algún momento vamos a mostrar cómo se desarrolla una delta. que ya es una distribución, como función ya es más que rara. Los problemas los tenés cuando te vas a casos muy patológicos. ¿Qué pasa si tenés una función que no es continua en ningún punto? Que no es continua en un conjunto de medida uno. Bueno, esas cosas existen. Pero es muy raro que te las encuentres en un problema de física. Por eso de eso se encargan. Eso se lo dejamos a los matemáticos. Bueno. Entonces, ya elegimos nuestro sistema de coordenadas. Y tenemos... Y la estrategia va a ser... De vuelta. Va a ser partir el dominio en dos regiones. De tal manera que en ambas regiones el punto fuente quede justo en la frontera. De tal manera que en cada una de las dos regiones doblar la ecuación de Laplace. Encontramos la solución más general de la ecuación de Laplace. Y después buscamos la forma de despegarla a través de la frontera. Ahora, el problema es que tenemos dos estrategias posibles. Porque podemos partir la lata así. Y entonces tenemos la parte de abajo de la lata y la parte de arriba de la lata. O... Adelantándome un poquito. Bastante. Podemos partir la lata así. O sea, podemos... Acá quedó el punto fuente en la frontera de la partición. O sea, pensamos las latas como dos latas, una dentro de la otra. Entonces tenemos la parte de la lata de adentro y la parte excluida de la lata de afuera. O sea, la parte excluida de la lata grande. Ambas... Y acá estaríamos estudiando la ecuación de Laplace adentro y la lata chiquita. Y después... La... La ecuación de Laplace en la región excluida. Eh... Ambas son dos maneras posibles de partir la lata en dos. De ambas formas el punto fuente queda en la frontera. O sea, de ambas formas tengo dos regiones en las cuales la ecuación de Poisson se reduce a la ecuación de Laplace. O sea, que cuál elegimos es un problema de comodidad. Acá estamos buscando la función de Green. Cuando uno no busca la función de Green, sino que busca resolver el problema con condiciones de contorno. Bueno, va a depender drásticamente de dónde uno está poniendo las condiciones de contorno. O sea, si uno está poniendo las condiciones de contorno en las tapas, probablemente sea lógico partir la lata de esta manera. Si uno está poniendo la condición de contorno en la parte lateral, probablemente sea razonable partir la lata de la otra manera. Y si uno está poniendo todo, bueno, habrá que ver. Eh... Este problema, nosotros no estamos buscando resolver el problema de condiciones de contorno. Estamos tratando de encontrar la función de Green. Acá, cualquiera de las dos estrategias, partir la lata arriba y abajo, partir la lata dentro y afuera. Ambas estrategias son perfectamente viables y nosotros las vamos a analizar en secuencia. Empezamos con esta. Van a ver por qué. Esta termina siendo un poco más... Por cómo venimos, es conveniente empezar con esto. O sea, vamos a partir la lata en abajo y arriba del punto fuente. Entonces, la región uno va a ser la región de abajo. La región dos va a ser la región de arriba. En cada una de las dos regiones... Fíjense que ambas regiones... Ambas regiones contienen al eje de simetría. Por lo tanto, en ambas regiones, yo le puedo pedir a la solución... que sea regular cuando R tiende a cero. Voy a buscar una base de soluciones de la ecuación de Laplace. Que va a ser la dependencia en Fibre, en el simple exponencial. La dependencia en R, una Vessel. Y como estoy pidiendo regularidad en cero, ya me cargué a la Neumann. Y... La dependencia en Z... Bueno, cuando yo reemplazo esto y esto en la ecuación de Laplace... Lo que me queda para dar Z va a ser una ecuación de un acelerador armónico invertido. Entonces, con una constante que va a ser esta capa. Eh... Capa no puede valer cualquier cosa... Porque... Estoy pidiendo... Estoy resolviendo el problema de Dirichlet. O sea, estoy buscando la función de Green que sea nula en la frontera de la lata. Entonces, Capa no puede hacer cualquier cosa. Porque... La J de Capa, poder R grande, tiene que valer cero. Y para cada valor de M, se acuerdan que esencialmente la Vessel es un transitorio que después se convierte en una oscilación, un coseno con un envolvente suave. Eh... Bueno, el coseno va a oscilar... Y va a... Cortar el eje infinitas veces. Va a haber un infinito conjunto de cedos... De valores de Capa que hacen que Capa por R grande sea un cedo de la función de Vessel de orden M. Pero un conjunto infinito, pero discreto. No, no tenga un continuo de cedos. Entonces, para cada valor de M, va a haber una secuencia XNM de valores sobre R, de valores de Capa que hacen que esta función satisfaga la condición de contorno de ser cedo en el borde de la lata. Y estos XNM, precisamente, son los que son los cedos. La función de Vessel, cuando yo normalizo, elijo... Cuando yo estoy midiendo las distancias en unidades del radio de la lata. O sea, cuando el radio de la lata está en R igual a 1. Esas funciones, yo las conozco. O sea, estas funciones están tabuladas. Buscan medio segundo en Google. Y van a encontrar una app que las calcula. Para cualquier M calcular los cedos de la función de Vessel. O sea que estos números, XNM, son números. Y son números conocidos. Para cada M, voy a tener un X1M, X2M, X3N y así hasta infinito. Obviamente, ninguno es cedo. Y hay un teorema, que no es trivial, pero que existe. Y es que, para M distintos, las secuencias que yo obtengo, estas XNM, o sea, la secuencia de los cedos de la JM, para M distintos, son secuencias estrictamente distintas. O sea, no existe ningún número real que sea cero de más de una función de Vessel. Entonces, la condición de contorno del borde de la lata, me selecciona los valores posibles de capa. Igual que cuando yo tengo la cuerda vibrante física 2, pedir extremos fijos, me dice que es la longitud de onda, no puede ser cualquier cosa. Es la longitud del hilo dividido por medio natural. Acá es exactamente lo mismo. Acá no tengo un extremo fijo en cero, pero sí tengo un extremo fijo en R grande. Te pido que la función de Vessel sea cero. Entonces, meto esto en la ecuación de Laplace y me queda que la parte en Z es esencialmente un ocilado invertido. Las soluciones, de vuelta, pidiendo la condición de contorno, que es que la función se anule. Si estoy en la región 1, la región 1 es la parte de abajo. Esta se tiene que anular cuando Z es menos H sobre 2. La región 2 es la parte de arriba. Esta se tiene que anular cuando Z es H sobre 2. Imponiendo esa condición de contorno, veo que la parte en Z necesariamente toma esta forma. Y bueno, cualquier función, cualquier solución de Laplace suficientemente suave, entonces va a ser, arriba y abajo, va a ser una combinación lineal de estas funciones, solo que con coeficientes distintos. La pregunta es si con estas funciones de Vessel podemos fabricarnos un sistema ortogonal y, en particular, cómo es el desarrollo de la delta. La delta en coordenadas cilíndricas. Recuerden que cuando escribo la delta en coordenadas curvilíneas, tengo que dividir por la misma cosa que aparezca en el diferencial de volumen. El diferencial de volumen en cilíndricas es el diferencial de Z, el mismo diferencial de Z de siempre, el diferencial de phi, pero aparece un R diferencial de R. Entonces, en la delta tengo que dividir por R. Vamos a necesitar este desarrollo para ver, cuando yo maché la solución arriba y abajo de la lata, la voy a pedir que sea que la solución quede continua a través de la frontera, pero con una discontinuidad en la pendiente. Y la discontinuidad en la pendiente va a depender de los coeficientes en el desarrollo de la delta en este plano, en este círculo, el círculo que contiene al punto fuente. Entonces, para mí es crucial no solo mostrar que esto efectivamente es un sistema ortogonal, sino en particular encontrar cómo es el desarrollo de la delta en este sistema. Y bueno, acelerando un poquito, la vez pasada nosotros habíamos visto esta fórmula que determinaba el producto interno respecto de la medida R diferencial de X de dos soluciones de la ecuación del problema. Ya nosotros la habíamos usado solamente en el caso trivial. Habíamos dicho, bueno, si nos tomamos el trabajo de pedir condiciones de contorno tales que toda esta cosa sea nula, A y B eran el borde del dominio, o sea que en este caso A vale C y B es R grande. Si nosotros habíamos pedido condiciones de contorno que hicieran que esta cosa se anule, entonces el lambda óptimo distinto de lambda la que se tiene que anular es esto y con eso demostramos ortogonalidad. Pero la fórmula es más general. En este caso estamos en ese caso porque fíjense que para las M distinto de 0, las veces se anulan en 0 y les estamos pidiendo a todas, elegimos las capas precisamente para que todos se anulan en R. O sea que efectivamente esto vale 0, tanto en 0 como en R. Y para la Vesel igual a 0, la Vesel igual de R en 0, la J a 0 de capa R. Bueno, está bien, de vuelta, elegimos capas para que se anulen en R grande. La Vesel no se anula, la Vesel 0 no se anula en 0, pero la derivada sí. Porque el desarrollo de Taylor es una constante, no hay término lineal, es término cuadrático. O sea que la derivada de la Vesel 0 se anula en 0. Y acá además hay un R. O sea que de vuelta todo esto vale 0 en R igual a 0. O sea que efectivamente en el caso de las Vesel, lo que está acá se anula, cuando se anula tanto en A como en B. Pero la fórmula vale. Si lambda prima es menor que lambda, si lambda prima es distinto de lambda, esto no es distinto de 0, que tiene que ser 0 es este. Si lambda prima es igual a lambda, esto se anula, pero esto también. O sea que no hay ningún motivo para que la integral, cuando lambda prima sea igual a lambda, la integral no tiene por qué anularse. Y efectivamente, tengo un problema del hospital de cálculo 1. Esto va a ser el límite del cociente entre esto y esto. Y si lambda prima está cerca de lambda, o sea, si tomo el límite, si calculo ese cociente para lambda prima distinto de lambda y después tomo el límite, lo que estoy haciendo es un cociente incremental. O sea que básicamente estoy calculando la derivada de lo que está acá respecto de lambda prima. Entonces, aplicamos esta propiedad con la f lambda, va a ser la bcel de orden m de capa r, f lambda prima va a ser la bcel con el mismo orden pero otro valor de capa, lambda es capa cuadrado, lambda prima es capa prima al cuadrado, p igual a rho es una igualeza a r, los límites del dominio son cero y r grandes. Bueno, vemos inmediatamente que si n es distinto de n prima, o sea, si estoy mirando cedos distintos de la función de Bessel, son ortogonales. Pero si n es igual a n prima, o sea, si estas dos funciones son iguales, el conjugado acá es decorativo porque las veces son funciones reales. Entonces, bueno, esto me queda esta integral y tengo que calcular el límite entre esto y capa prima al cuadrado menos capa al cuadrado, y cuando calculo eso, eso se me reduce a esta derivada. Y las funciones de Bessel son cero, r chica igual a r grande, pero las derivadas no. O sea que no sé, estas derivadas las tengo que calcular. Y efectivamente las calculo y me dan que no son cero. El Jackson hace esta cuenta, pero muestra el resultado de una manera que es un poquito distinta, porque usa una regla de recurrencia que me permite expresar la derivada de una Bessel. Si yo la estoy calculando justo sobre un cero de la Bessel, es la Bessel de un orden sumándole uno al orden. Que por el teorema de que ningún número real es un cero de más de una función de Bessel, si XNM es un cero de la JM, no puede ser un cero de la JM más uno. O sea que este número decididamente no puede ser cero. Entonces, como esto no puede ser cero, en particular, esto tampoco puede ser cero. Y esto es una anotación que la inventé yo para esta clase. R cuadrado por JNM cuadrado significa toda esta integral que acabamos de ver que no vale cero. Lo que tiene de útil esta anotación es que discrimina todas las unidades que dan en el R cuadrado. Entonces va a ser fácil que la Bessel es un número puro. O sea que esto tiene unidades de R cuadrado, R por DR. Bueno, esas unidades las lleva el R grande cuadrado, el JNM cuadrado es un número puro. ¿En la ecuación 18 está al cuadrado o es una derivada segunda? No, es la derivada primera al cuadrado. Se te referiza a esto, ¿no Pablo? ¿Está bien? Sí, bárbaro, seguimos. Eh, bueno. ¿En qué estamos? A lo que llegamos es que para cada valor de M tengo una secuencia de funciones que son la JM de XNM por R chica sobre R grande. O sea, fíjense que nosotros normalmente teníamos una base de funciones en R, una base de funciones en Tita Phi, simplemente la multiplicamos. Acá voy a tener, tengo una base de funciones en Phi. E a la I, M, Phi. Y para cada M, o para cada módulo de M, voy a tener una base de funciones distinta en R. O sea, la base de funciones en R es distinta según el valor de M, que es el M que viene de la I, M, Phi. O sea, es un poquito más complicado que lo que hicimos en el caso de Férica. Pero, bueno, un poquito más complicado, nada más. Y acá lo que tienen es, para los primeros tres de estos sistemas ortogonales, los que vienen con M igual a 0, M igual a 1, M igual a 2, les graje que las primeras tres funciones, estas son las primeras tres funciones de la base ortogonal que va a dar la dependencia en R cuando la dependencia en Phi es trivial. E a la I, C o Phi. O sea, para las funciones que no dependen de Phi, vamos a tener una base para la dependencia radial y estas son las tres primeras funciones de esa base. Bien. Cuando la parte radial va como E a la I, Phi, o E a la menos I, Phi, de vuelta voy a tener una base de funciones en la parte radial, que es una base distinta. Y acá tienen graficadas las tres primeras funciones de esa base. Y como ven, son distintas de estas. Veo, a medida que aumentamos el orden de la función, fíjense que la primera función no se anula nunca entre 0 y 1, obviamente no se puede anular, porque el 1 es, o sea, la coordenada radial está normalizada para que el 1 sea el primer cedo de la función de Bessel. Entonces, no tiene forma de anularse antes que eso. Si se anulaba antes, el primer cedo de la función de Bessel sería otro. Repetiría la diferencia entre el gráfico 1 y el 2. Bien. Lo que estoy diciendo es, me tengo que fijar en la parte angular. Según como sea, la parte angular va a ser la base de funciones que yo voy a elegir en la parte radial. Entonces, si no hay dependencia angular, si tengo simetría de rotación alrededor del eje Z, elijo una cierta base, que son las J cedo de X n cedo por R, dividido R grande, y en unidad, esto está graficado contra R chica sobre R grande, esta es la función cuando acá es el X 1 cedo, o sea, el primer cedo de la J cedo, como X 1 cedo es el primer cedo de la J cedo, X n cedo de R chica por R grande, no se puede hacer cedo para ningún valor de R chica más chico que R grande. Entonces, efectivamente, la curva azul no se hace cedo. En la curva verde, esto está normalizado para que el X 2 cedo, es el segundo cedo de la J cedo, y entonces tengo un único cedo. Cuando hago el X 2 cedo, la segunda función, tengo dos cedos y así siguiendo. Esto es según la J cedo. Si la dependencia angular, no tengo simetría de rotación, la dependencia angular va como E a la más o menos I fi. La dejo otra base, y estas son en la parte radial, y estas son las tres primeras funciones del sistema ortogonal en la parte radial, que son la J1 con el argumento calibrado para que cuando R chica sobre R grande se haga uno, el argumento caiga justo en un cedo de la J1. Y si la dependencia angular fuese como E a la más o menos 2 I fi, elijo otro sistema para la parte radial, que ahora está basado en la J2, y los argumentos están calibrados para que cuando R chica sea igual a R grande, el argumento de la J2 me caiga justo en un cedo de la J2. Entonces, I per sécula es sécula. Para cada valor de M, yo voy a tener una base distinta siempre calibrada para satisfacer la condición de contorno de que mis funciones se anublen en el borde de la lata. ¿Está bien? ¿Se entendió la diferencia? Bien. Es increíble como vuela el tiempo, ya hace una hora que estamos. Bueno, para terminar el problema solo falta desarrollar la delta, por los mismos argumentos que vamos la vez pasada, la delta se escribe así. Esto es un refinamiento, o sea, el desarrollo de Fudier, yo solamente puedo hacer las funciones periódicas. Bueno, puedo desarrollar Fudier, la delta de phi menos phi prima. Esta es una función que no es periódica, se enciende solamente en phi prima. Lo que yo puedo desarrollar Fudier es un tren de deltas. O sea, puedo continuar la delta periódicamente. Tengo una delta que se enciende para cada valor en una serie de valores de phi prima que están espaciados en 2pi. Bueno, como yo solamente voy a mirar phi y phi prima en el dominio principal, o sea, phi y phi prima van a decir entre c y 2pi, nunca voy a ver las otras deltas en el tren de deltas. Pero en principio, la manera correcta de escribir la fórmula 22 es, precisamente, la fórmula 22. O sea, el desarrollo de Fudier lo que hace es definirme un tren de deltas que se van estallando en lugares que están equispaciados y separados por una distancia 2pi. Y bueno, por todo lo que vimos hasta ahora, la delta de r menos r prima sobre r, también tiene un desarrollo de estas funciones. Los coeficientes de esos desarrollos los saco multiplicando ambos términos por r, jm, de xnm, r sobre r. De un lado me va a quedar simplemente la integral, del otro lado me queda la jm evaluada en r prima. Y de esa manera veo que los coeficientes tienen que ser precisamente estos. Cuando tengo eso, bueno, lo que sigue, me tomé el trabajo de escribirlo, pero ya es exactamente lo mismo que siempre. O sea, completamos la dependencia en z, voy a tener una cierta dependencia con un conjunto de coeficientes en la parte de arriba de la lata, tengo, en la parte de abajo de la lata voy a tener el mismo desarrollo, pero con otros coeficientes, y también la parte en z, tengo que poner la parte que sirve, que satisface, si estoy arriba de la lata, pongo la función que satisface la condición de contorno en la tapa de arriba. Si estoy en la parte de abajo de la lata, pongo la función que satisface la condición de contorno en la tapa de abajo. Y después pido las condiciones de macheo, las condiciones de macheo es que esto sea continuo en z igual a z prima, pero con una discontinuidad en la pendiente, de tal manera que en z igual a z prima, el laplaciano de esta cosa, reproduzca el desarrollo de la delta. Y de eso me salen mis dos condiciones de macheo, son dos ecuaciones con dos incógnitas, inhomogéneas, el determinante no nulo, lo resuelvo, y la solución me queda de esta manera, que uno ve a simple vista, que acá, en esta fórmula, el único lugar donde realmente importa el signo de M es acá. En todos los demás términos, el signo M quiere decir el módulo de M. Como las veces la J-M, y la J-M cuando M es un número entero, una es más o menos la otra, y hay dos, en realidad el signo ni siquiera importa, los cedos son los mismos para la M y la menos M, o sea que la secuencia de los cedos es también definida. Y acá pasa lo mismo, o sea que es un detalle, pero, en realidad, el único lugar en el que importa el signo de M, es en la exponencial. En todos los demás yo puedo reemplazar M por el módulo de M, y se ve a simple vista que la fórmula 26, satisface la condición de reciprocidad, o sea que al menos no es absurdo que esto represente una función de Green. Bueno, con eso resolvimos la estrategia 1, que era partir la lata en arriba y abajo, y ahora tenemos que ver qué pasa cuando yo parto la lata en adentro y afuera. Así que por más que nos corra el tiempo, les propongo que paremos 10 minutos, seguiríamos entonces a las 10 y 20, y esperemos que podamos terminar hoy, porque si no sí que nos empezamos a atrasar. Así que bueno, ¿están de acuerdo? Seguimos, seguimos 10 y 20, ¿está bien? ¿Alguien quiere contestar? Bueno, bárbaro. ¡Hasta luego! Bueno, entonces, habíamos resuelto lo que yo llamé la estrategia 1, que era dividir la lata en arriba y abajo. O sea, siempre la idea es dividir la lata en dos regiones, de tal manera que el punto fuente quede en la frontera, y tener, porque en ambas regiones solucione la ecuación de Laplace, y el problema después es cómo pegarlas. Entonces, ahora vamos a estudiar la otra estrategia, que es partir la lata adentro y afuera. Y en esta estrategia, lo más razonable es elegir, bueno, en fin, la dependencia siempre es E a la I a la FI. O sea, el tema, es que en algún momento vamos a tener que desarrollar una delta, que es una delta de FI menos FI prima, una delta de Z menos Z prima, definida en la frontera entre las dos mitades de la lata. Entonces, lo razonable es elegir un sistema, una base de solución de la ecuación de Laplace, que sea fácil, que sea fácil desarrollar la delta en FI y la delta en Z. Ese sistema es éste, y es obvio, son simplemente funciones trigonométricas en FI y en Z. O sea, lo que estamos diciendo es vamos a desarrollar FUIE, la función de Laplace, voy a desarrollar FUIE en FI y en Z. Acá, fíjense que lo único que le estoy pidiendo a la parte en Z es que sea periódica, cuando yo voy de acá a acá. En realidad, le puedo pedir más, no solo que sea periódica, sino que de hecho sea cedo, en la tapa de abajo y en la tapa de arriba. En cuyo caso, en vez de trabajar con todo el desarrollo de FUIE, podría haber trabajado con un desarrollo simplemente en Zenos. Pero, como van a ver, por cosas que les quiero mostrar en lo que sigue de la clase, me va a resultar más cómodo tener el desarrollo de FUIE completo. Y como una función que se anula en las dos tapas, la puedo pensar como una función periódica, no está mal. Simplemente estoy usando más funciones de las que realmente necesito, pero no está mal. Así que bueno, elijo la función 27, reemplazo todo esto en la ecuación de Laplace, la segunda derivada respecto de FI, me bajo un menos N cuadrado, que va a quedar dividido por un R cuadrado. que viene de Laplaceana en cilíndricas. La derivada respecto de Z, me baja un menos K cuadrado, que no viene dividido por nada. Pero, cuando veo la ecuación que me quedó para la parte radial, no es la ecuación de veces. O sea, ahí es cuando se me, no diría que se me queman los papeles, pero se me chamuscan un poquito. Porque, en la función debe ser, esto debería ser, en la ecuación debe ser, esto debería ser un más, y esto debería ser un menos. O sea, este está bien, porque menos por más es menos. Pero, esto, debería estar en la ecuación, con un signo positivo, y estar con un signo negativo. O sea, que, esto es el sofocón, que tengo que ver, que hago. Y, claro, la respuesta es, no, lo que pasa es, este es el mismo K, que tenía antes, lo que pasa es que, reemplazó el K, que antes era real, ahora es imaginario, y el elevado al cuadrado, eso me cambió el signo. O sea, que, estamos viendo, estamos viendo, funciones de Bessel, pero estamos viendo, funciones de Bessel, con un argumento imaginario. Y, por eso, yo les insistía, que, en realidad, la función de Bessel, valía, para funciones, de, una variable compleja, con, parámetros complejos. Acá, estamos en el caso, en que, vamos a mirar, funciones de Bessel, con, un argumento, que, en realidad, no es complejo, pero si es imaginario. Entonces, como, siempre vamos a hacer lo mismo, o sea, siempre va a ser una función de Bessel, evaluada en algo, que va a tener la pinta, I, por K, por R. Es incómodo, estar escribiendo siempre, JM, de I, por K, por R. Entonces, se le puso un nombre, se definió, la función de Bessel, modificada, es, la IM, es la Bessel, multiplicando el argumento, por I. Pero entonces, la IM sale también, imaginaria, pero sale imaginaria, siempre con la misma fase, y, entonces, para evitar ese problema, que la IM, que es real, se le sustrae la fase, a la Bessel, de argumento imaginario. O sea, que esto es simplemente, notaciones, para no tener que estar escribiendo, esto siempre, se define una nueva función, que tiene, esta pinta. Y en este problema, como K viene, M viene, del desarrollo de Fourier, de la parte angular, particular, o sea, que es un número anterior, y K viene, del desarrollo de Fourier, de la parte en Z, o sea, que K también es un número anterior. O sea, que estamos viendo, el caso particular, en el que tanto M, como K, son, números enteros. Y, la IM, pues finalmente, la IM, es una Bessel, un argumento raro, hereda, de la Bessel, portarse bien, en R igual a C. O sea, que la IM, es una solución, real, regular, en el origen, de, de esta ecuación, que es la ecuación de Bessel modificada. Bien. Ahora, el argumento de la regularidad, me sirve, en la lata de adentro, porque ahí, efectivamente, tengo el eje de simetría. Pero, en la lata de afuera, no está el eje de simetría, en ningún lado. O sea, que el hecho de que, la solución sea regulada o no, en R igual a C, es irrelevante, porque la lata de abajo, empieza, con radios más grandes que reprima. O sea, que la parte de afuera, con solamente las I, no me alcanza, y ahí sí, necesito el par completo, de soluciones independientes. Entonces, bueno, un par que puedo elegir, son las Hankel. De vuelta, van a ser las Hankel, con, un argumento, imaginario. y como la Hankel iba, como, e a la más menos, y x, e a la más menos, y por x, y el argumento, también lleva una unidad imaginaria, esto se me convierte en una exponencial real. O sea, que la Hankel, el desarrollo asintótico, de esta Hankel modificada, son e a la más menos, x. Si, el plano, si la lata abarcada, todo el plano, o sea, si, si el borde de la lata, lo llevara al infinito, la Hankel 2, que va como era la más x, me diverge espantosamente. Entonces, ahí tengo un segundo argumento de regularidad. Así como yo, antes, había usado, un argumento de regularidad, en el origen, para quedarme, con las y, ahora puedo, usar un argumento de regularidad, en infinito, para descartar, la Hankel 2, y quedarme con la Hankel 1. De vuelta, para no estar escribiendo, todo el tiempo, Hankel 1, de y, x, se inventa una nueva solución real, que es, esto, o sea, es la Hankel 1, de y, x, a la que se le agrega una fase, para que la, k, quede real, y esta, k, entonces, es, la, solución real, de la ecuación de Bessel modificada, que, es acotada, cuando, el, x, tiende a infinito, la Bessel, se va a mostrar, como un coseno, hiperbólico, y por lo tanto, no va a ser acotada, cuando x, tiende a infinito, al no ser acotada, la Bessel, tampoco va a ser acotada, la y, pero la k, y la y, yo les calculo el brosquiano, lo calculo en la región, en la que tengo los desarrollos acoticos, y me da que el brosquiano, a estas dos funciones, cuando se le agrega el pi sobre 2, para que el brosquiano, me quede simplemente, r por el brosquiano, que es constante, me queda igual a menos 1, o sea que esto es, un par, de soluciones independientes, de la ecuación de Bessel modificada, y con esto si, de la, forma, en que tenemos, en que hacemos nosotros, definimos nosotros los espacios de funciones, con esto nos podemos armar una base de funciones, lo que, les voy a mostrar ahora, es algo menos, más o menos trivial, después van a ver, por qué me interesa, que lo discutamos, es para que vean, que en realidad, otro problema, que no parece tan trivial, en principio, realmente, no ha presentado mayor complicación. Lo que queremos ver, es que pasa, si la lata fuera muy larga, básicamente, lo que pasa, cuando la lata muy larga, es que, el desarrollo en serie de Fouillier, en la parte Z, deja de ser, un desarrollo de una función, en un intervalo, y se convierte en el desarrollo de una función, definida en toda la recta. Y, cuando yo quiero hacer un desarrollo de Fouillier, para una función definida, en toda la recta, lo que va a pasar, es que, en vez de la serie de Fouillier, va a tener que usar, una integral de Fouillier. O sea, lo que quiero que veamos, es la transición, de la serie, a la integral de Fouillier, cuando, la lata, se hace, muy larga, en altura. Fouillier. Nada, asumo que ustedes, son expertos, en integrales de Fouillier, y que, por lo tanto, esto va a resultar, extremadamente fácil. ¿Está bien? ¿Están de acuerdo, con esa evaluación? Bien. Me imaginaba. Bueno, entonces, ¿cómo es la transición, de la serie de Fouillier, a la integral de Fouillier, cuando puedo asumir, que la, la lata, en altura, cubre, toda la recta real, y no, solamente, un intervalo. Bueno, cuando H es finito, tengo el desarrollo, en serie de Fouillier, como un corriente, y este desarrollo, depende, de que yo tengo esta definición, esta, esta identidad. Acá, H es cualquier, que, o sea, no estoy normalizando, el intervalo, a 0, 2, lo único, que si lo tomé, simétrico, porque va a ser, más cómodo, para lo que viene. Pero, de todas formas, es cierto, bueno, si K, es distinto de K', la integral me da 0, porque me queda la integral en los bordes, pero, es una función periódica, o sea, que, la función evaluada en un borde, es igual a la función evaluada en el otro borde. Si K es igual a K', esto me da 1, la integral de 1, entre menos H sobre 2, y H sobre 2, es H. O sea, que esta fórmula es cierta, y, teniendo esta fórmula, es muy fácil encontrar los coeficientes F de K, porque, multiplico por la exponencial con el signo cambiado, integro de menos H de 2 a H sobre 2, acá ya puse el 1 sobre H, lo puse explícitamente, o sea, ya lo tengo donde lo necesito, y termina quedando la fórmula, para la integral, la fórmula de inversión, de la transformación de Fourier. Y esto, es lo que quiero que veamos, qué pasa con esto, cuando H tiende a infinito. Y lo que va a pasar, es que, básicamente, esta fórmula, esta fórmula me dice, que yo tengo una cierta señal, y puedo descomponer, esa señal en armónicas, y, o sea, puedo descomponer en funciones, que son oscilaciones simples, y esas oscilaciones simples, van a tener distintos números de ondas, el número de ondas, es los pisos de la longitud de onda. Y estos números de ondas, son múltiplos enteros, de un, dos pisos de H, donde H es la longitud del intervalo, si yo meto esto acá, es lo mismo que decir, que la longitud de onda, es H sobre K. La longitud de onda, como descubrió el viejo Pitágoras, son simplemente, esta es una relación simple, de números enteros, con la longitud del intervalo. Lo descubrió el viejo Pitágoras, pero sigue siendo algo maravilloso. Bueno, entonces, lo que está pasando, cuando H se hace grande, es que la diferencia, entre el número de ondas con K, y el número de ondas con K más uno, se hace cada vez más chica, porque no como uno sobre H. Y entonces, si yo pienso en el espectro de la señal, o sea, cuántas oscilaciones simples necesito, para reconstruir la señal, ese espectro se me está haciendo cada vez más denso, tengo cada vez más componentes, por intervalo en número de ondas, por intervalo de ancho de bandas. Llega un momento, entonces, en que me conviene simplemente hacer la aproximación del continuo, y pensar que, esta suma, pensarla como una suma de Riemann, que está aproximando a una cierta integral. Y eso es el límite, de la serie de Fourier a la integral de Fourier. Pensar en la serie de Fourier, como una suma de Riemann, en el límite de ancho de banda infinito. O sea, voy a pensar, bueno, voy a tomar un intervalo, en número de ondas, de P, y la idea es pensar, bueno, en este intervalo, voy a tener un montón de ondas individuales, contribuyendo, a la señal. ¿Y cuántas tengo? Bueno, cuando, paso de P a Dp, K pasa de K a H, de P sobre 2pi. O sea que, en un intervalito de número de ondas, de P, tengo H de P sobre 2pi modos. Entonces, cuando voy a sumar, cuando voy a reemplazar, la serie por una integral, el 1 sobre H, es este. O sea, este 1 sobre H, es, este 1 sobre H, la suma, la reemplace, por la integral, pero tengo que tener en cuenta, que, para cada intervalo en Dp, tengo un número de modos, que es igual a este. Lo que era F de K, lo reemplazo por un F de P, esto es notación, pero, de todas formas, los F de K, cuando, K está entre K y esto, los F de K, son muy parecidos entre sí, o sea que, reemplazar a todos juntos, por un único F de P, no está mal. Y finalmente, la exponencial. Fíjense que, casualmente, los H se van, y por lo tanto, no hay ningún problema, en tomar el límite, cuando H tiende a infinito. Y, obviamente, cuando tomo el límite, en el límite, el límite está bien definido, y por supuesto, toda señal de H, se me fue. También es muy fácil, tomar el límite, de esta, la fórmula que me define los F de P, porque, porque, fíjense que, acá, por definición, todo esto, se convierte en E a la menos I, por P, por Z, eso es simplemente la definición de P, y acá, los límites de integración, se me van a convertir, en menos infinito, e infinito. Si la f es suficientemente suave, como para regular en infinito, como para que la integridad converja, ningún problema. El límite es simplemente, reemplazar los límites de integración. O sea que, en la ecuación 33, y en la ecuación 35, no hay mayor dificultad, en tomar el límite, cuando H tiende a infinito. Pero, ¿qué pasa en la ecuación 34? Porque en la ecuación 34, yo estoy dividiendo por H. O sea que, daría la sensación de que, cuando tomo el límite, cuando H tiende a infinito, todo esto, se hace cero. Pero esto no es cero. No siempre, es cero, casi todos, cada vez que cae distinto de K', pero cuando K es igual a K', esto no es cero. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál es la forma correcta, de tomar el límite, de la ecuación 34? O sea, ¿en qué se convierte, la relación de ortogonalidad 34, cuando tomo el límite, cuando, la longitud del intervalo, tiende a infinito? Y, bueno, mira, yo decía, ¿cuál es su problema? Acá estoy dividiendo por H, la sensación ingenua, es que, el lado izquierdo, se me está haciendo cero. Bueno, si cae distinto de K', el lado derecho ya es cero, y por lo tanto, ahí no hay ninguna contradicción. O sea, que cuando cae distinto de K', tomo el límite de derecho viejo, y me da, bueno, me da algo trivial, me da que cero es igual a cero. Pero, no, porque algo sea trivial, no quiere decir que no sea importante. Muchas veces, las cosas más importantes, son precisamente las que son triviales. Ahora, ¿qué pasa, cuando, K es igual a K', bueno, la manera correcta de pensar el problema, es no pensar, en un valor de K', individual. O sea, estaba siempre el viejo argumento, de por qué el laplaciano de 1 sobre R, no es cero, si cuando yo hago la cuenta, me da cero. Bueno, lo que pasa es que, no tengo que hacer la cuenta, en R igual a cero. Tengo que hacer la cuenta, en todo un entorno de R igual a cero. Acá también, no vamos a mirar, qué pasa, cuando K' es igual a K. Vamos a mirar, qué pasa, cuando yo agarro, la ecuación 34, y la sumo, para varios valores de K', que ocurre, uno de esos valores va a ser K. O sea, yo voy a empezar a sumar, desde un poquito antes de K, hasta un poquito después de K. No importa cuánto antes, o cuánto después. Pero entonces, no voy a tomar el valor, en K', no voy a tomar el límite en K', igual a K. Voy a tomar, esa suma, y voy a tomar el límite de la suma. Y el límite de la suma, de este lado, estoy sumando, deltas de K, K', en algún rango de valores, de K', que contiene a K. O sea, que una de esas deltas, va a valer uno, todas las demás, van a valer cero, esa suma, me va a dar uno. Y del lado izquierdo, bueno, me queda, me queda la suma. ahora tomo el límite, y en el límite, de vuelta, cuando voy a tomar el límite, ahora voy a tomar el límite, entre un valor de P', fijo, un poco más chico que P, y otro valor de P', también fijo, un poquito más grande que P. Pero entre esos dos valores, de P', al tomar el límite cuando H es grande, el número de modos, es cada vez más grande, porque los modos están cada vez más cerca uno de otro. Entonces, de vuelta, voy a pensar todo esto como una suma de Riemann, el 1 sobre H, es el que tengo, la sumatoria se va a reemplazar por una integral, pero voy a tener que tener en cuenta, cuántos modos tengo, por intervalo de número de ondas. Y esa cantidad de modos es esta. Otra vez, las H se me simplifican, y lo que me queda, es que la integral de P', de toda esta expresión, que ahora esta integral, los límites se me van a ir a menos y a más infinito, la integral de esta cosa, desde un poquito abajo de P, hasta un poquito arriba de P, me va a valer 1. Sin importar la longitud del intervalo de integración. O sea, no me importa si este P menor, está justo abajo de P, o está muy abajo de P. No me importa si P mayor, está justo arriba de P, o muy arriba de P. Lo único que me importa, es que este intervalo está a caballo de P. y bueno, la distribución que satisface esa propiedad, es precisamente la delta. Entonces, acá me quedó colgado un 1 sobre 2P, quiere decir que la integral, cuando corro los límites, a infinito, esto me da la delta multiplicada por 2P. La ecuación 41 en sí, la podría haber calculado directamente. O sea, yo puedo calcular esta integral, integral trivial, da esto, ya tomo el límite cuando H tiende a infinito, y veo que la integral del lado derecho en P, cuando P valía de menos infinito a infinito, o en P' para P fijo, esa vale siempre P. Pero que la función se me hace cada vez más picuda, fíjense, el gráfico es para H igual a 5, y miren la forma que tiene ya. O sea, la ecuación se me hace cada vez más picuda, en C, esto tiende a H, el primer C está en P sobre H, entonces se me hace cada vez más picuda, pero el área debajo de la curva está fija, porque la integral del subterráneo vale pi, y por lo tanto esto es efectivamente una regularización de la delta. O sea que la fórmula 41 yo la hubiera podido calcular directamente, pero lo que quería que veamos, como ven, lo hemos visto en un poco, en un cierto detalle, es el proceso de la transición de la serie de Fouillet a la integral de Fouillet, cuando la longitud del intervalo de definición tiende a infinito. Y ahora les voy a contar por qué les quiero mostrar esto. Antes de eso, además de por placer sádico. ¿Alguna pregunta o comentario sobre esto? Ahora sí, ya vamos a encarar las últimas transparencias. ¿Está bien? ¿Alguien querida algo? Bien. Bueno, ¿por qué les conté todo esto? Porque vamos a hacer lo mismo en otro problema, en que una serie se va a convertir en una integral. O sea, ¿qué pasa cuando no es la altura de la lata la que se hace infinito, sino el radio de la lata lo que se hace infinito? Nosotros, para la parte radial, teníamos este desarrollo en serie de estas funciones raras, que eran las Bessel calibradas, para justo pegarle a un cedo cuando llegaba al borde de la lata. Y que además tenía que elegir para cada valor de M, de la E a la IMFI, para cada valor de M tenía que elegir un conjunto de Bessel distintas, que llegaban a cedo en distintos lados, entonces tenía que recalibrar, para cada valor de M tenía que recalibrar los argumentos que iban a ir adentro de las funciones de Bessel. Pero todo esto valía cuando el radio de la lata valía algo. Bueno, ¿qué pasa cuando el radio de la lata se hace infinito? Y lo que va a pasar, tengo poco tiempo, o sea que esto les va a quedar escrito, pero yo voy a tener que ir rápido, es que esa serie, ¿Se acuerdan que había una serie porque los argumentos de la Bessel iban como el XNM, era el enésimo cedo de la función de Bessel de orden M? Yo también lo puedo pensar como que hago un desarrollo de funciones, en que voy a tener el radio multiplicado por un número de onda, el número de onda es este XNM dividido R. Cuando R se hace grande, mis números de onda admisibles se hacen cada vez más densos, y en algún momento la serie se me va a convertir en una integral. Para eso necesito el análogo de esto, o sea, necesito el análogo de cómo la delta de Kronecker de la 34 se convierte en la delta de Didac en la 41. O sea, en algún momento en la transición de serie de Fouillier a integral de Fouillier, la relación de ortogonalidad de la serie de Fouillier que involucraba una delta de Kronecker entre modos que tenían un parámetro discreto, acá es un número entero, en algún momento estas funciones discretas se convirtieron en funciones que dependían de un parámetro continuo P, y la delta de Kronecker se me convirtió en una delta de Didac. O sea, antes estas funciones eran perfectamente normalizables, ahora tengo que yo no puedo decir cuál es la norma de E a la IP. O sea, yo trato de calcular esto en P' igual a P y no puedo. La delta no está definida en P' igual a P. Pero tengo algo que se parece a la vieja relación de ortogonalidad, solo que reemplacé una delta de Kronecker para parámetros discretos por una delta de Didac para parámetros continuos. O sea, el tema acá va a ser exactamente lo mismo. Cuando R tiende infinito, el desarrollo en serie de funciones de Bessel se me va a convertir en integral. Y lo que tengo que ver es en qué momento la delta de Kronecker que me decía que estas funciones eran ortogonales cuando P' era distinto de P, se me convierte en una delta de Didac. No voy a tener tiempo de hacer la cuenta en detalle, me quedan 5 minutos, pero básicamente la cuenta es esta. Uno vuelve a la relación de ortogonalidad general para las soluciones de un problema de Sun y UB, lo baja a nuestro problema. Fíjense que estoy en la estrategia 1. O sea, mi dominio va desde R igual a 0 hasta R grande. Entonces estoy trabajando puramente en términos de funciones de Bessel. Acá no necesito las Bessel modificadas. Entonces, bueno, simplemente bajo esta fórmula general a mi problema, queda esto. En 0, como esta P es la P del problema de Sun y UB, o sea, es la función R. En 0 vale 0, o sea que en ningún momento tengo que preocuparme por qué pasa en A, tengo que preocuparme por qué está pasando en B. Bueno, lo que está pasando en B es esto. Casualmente yo estoy eligiendo números de onda que hacen que la Jm en R grande, tanto la Jp'R como la Jpr, estoy eligiendo precisamente los valores de P y de P', que hacen que estas J valgan 0. O sea que efectivamente la 45 me dice que si P' es igual a P, todo esto vale 0. Si P' es distinto de P, esto vale 0. Esto no vale 0, entonces la que tiene que valer 0 es la integral. ¡Bárbaro! Demostré la ortodonalidad cuando P' es distinto de P. Ahora, si P' es igual a P, esto vale 0, pero esto también. Entonces ahora la integral me queda definida por un límite tipo teodema del hospital de cálculo 1, es un 0 sobre 0, y tengo que calcular el límite. Cuando hago esa cuenta, bueno, tengo la ventaja de que en algún momento quiero tomar el R teniendo infinito, o sea que puedo suponer que el R ya es suficientemente grande, que puedo usar la forma sintótica de las funciones de Bessel, y hago la cuenta, o sea, calculo esta expresión para las funciones de Bessel, divido por esto, y llego a una expresión que tiene este tipo, esta pinta. Esto es simplemente hacer la cuenta. Y ahora, cuando R tiende a infinito, ambos términos oscilan indefinidamente. Acá el argumento del seno no se hace cedo nunca, porque P y P' son números de ondas, son los dos números positivos. Por lo tanto, esto va a oscilar indefinidamente y va a morir por interferencia destructiva. Pero acá, esto va a morir por interferencia destructiva cuando P' sea distinto de P. Pero cuando P' es igual a P no tengo interferencia destructiva. Pero ya precisamente había demostrado que esta función, cuando esto era muy grande, tendría a la delta. O sea que usando el mismo argumento, usando el mismo argumento, simplemente en el límite en que R es muy grande, reemplazo esto por una delta, se me va a cancelar el pi, la diferencia entre P y P' es irrelevante, porque esto está multiplicando la delta. Y llego a lo que es el equivalente en el continuo de la relación que tenía antes sobre la cual podía construir la teoría de la integral de Fourier. Ahora lo que voy a tener, no va a ser una integral de Fourier, va a ser, lo llamo una integral de Fourier Bessel. Porque voy a hacer un desarrollo integral, una función de R cualquiera, la voy a poder escribir como una superposición de funciones de Bessel, pero con un parámetro continuo. Y los coeficientes del parámetro, de esa superposición, las voy a sacar, multiplicando ambos términos por otra Bessel, y usando esta relación. Entonces me queda que el desarrollo 49, hay una fórmula de inversión para el desarrollo 49, que es la fórmula 50. Esto lo puedo aplicar en particular a la delta, y me queda esta formulita, que es el equivalente, en términos de funciones de Bessel, de la integral de Fourier de la delta. Así que esto es lo que les quería mostrar. La pregunta original era, ¿Qué pasa cuando la lata se achata? O sea, ¿Qué pasa cuando el radio de la lata tiende a infinito? Y lo que pasa, es que el desarrollo en serie que habíamos encontrado, se convierte en un desarrollo integral. Y lo que yo quería decirles, no se asusten, porque es exactamente lo mismo, ¿Qué pasa cuando yo convierto una serie de Fourier en un integral de Fourier? Porque el intervalo de definición se ha hecho tan grande, que me conviene simplemente aproximarlo por toda la recta. Bueno, en medio de las patadas, esto lo van a tener que mirar más tranquilos. En el Jackson, todo esto es una fórmula, y Jackson le pasa por arriba, como si fuera obvio. Creo que al menos una cosa de la que lo debo haber convencido, de que no es obvio, no es obvio, pero tampoco es tan terrible. Si uno lo piensa un poquito, se puede entender. Así que bueno, se alcanzó el tiempo, yo termino acá. No se vayan, porque esta vez nos organizamos para que Paula pueda seguir directamente con la práctica en la misma conversación. Paula. Sí, estoy. ¿Me escuchás? Sí, bárbaro. Bueno, yo los dejo con Paula. Esto es simplemente... Esto es simplemente recapitular. Vamos a empezar la semana que viene, el lunes 4 de mayo, vamos a empezar con el capítulo 4 de Jackson, por supuesto, mientras la fuerza esté con nosotros. Así que nos vemos el lunes. Chao, buen fin de semana. Bueno, nosotros nos quedamos y arrancamos en 15, ¿quieren? En 10 minutos, 15 minutos. ¿Dónde están? por suerte. Gracias.